Música 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 Otro poquito más Más la derecha Otro poquito más Otro poquito más Otro poquito más Otro poquito más Más la derecha Bueno Otro poquito más Bueno, bueno, duro con el valiente Enderezarlo nomás a la izquierda delante un poco Bueno, bueno Las llamadas siempre cortas Vamos arriba con el valiente bueno Madrecha delante un poquito Bueno, bueno Eso, sí Otro poquito a la derecha delante Más la derecha delante Bueno, Hidalgo, bueno, hijo Vamos arriba con el valiente Más la derecha delante Más la derecha delante Más la derecha delante de 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 la derecha delante vamos andando ten cuidado que se pone esto más empinado vamos a darle calza a la cartera de categoría vamos andando otra vuelta más vaya, vaya otra vuelta una derecha otra vuelta, ahora va vaya, vaya vamos y la musica va a partir de la calle a partir de la gente laение o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.